Roberto Carlos Escobar, pardo de 20 años, quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza cuando se encontraba en un estadero en el barrio Vallemesa de Valledupar y fue trasladado a la clínica pediátrica Semón Bolívar. Cabe a notar que este suceso sicarial quedó grabado en cámaras de seguridad. Cuando se encontraba disfrutando la noche del sábado en un estadero ubicado en la calle 44 con 18 del barrio Vallemesa en Valledupar, un hombre fue sorprendido a tiros por sicarios en hechos que son investigados por las autoridades. Se trata de Roberto Carlos Escobar, pardo de 20 años, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza con salida en la mandíbula y otra herida en la pierna derecha, por lo que fue trasladado al hospital Eduardo Redondo Dazase de San Martín, pero por la gravedad fue remitido a la clínica pediátrica Semón Bolívar, donde se debata entre la vida y la muerte, según el reporte de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron a las 10 y 30 de la noche en el establecimiento abierto al público. El hombre, quien reside en la invasión, Emanuel de Valledupar, fue atacado a tiros por dos sujetos quienes llegaron al lugar en un vehículo y sin mediar palabras le dispararon y huyeron del lugar. El hecho generó confusión y miedo entre los presentes, quienes de inmediato lo auxiliaron y en una motocicleta lo llevaron a un centro de salud. Al cierre de esa edición, el hombre seguía con vida. El hombre seguía con vida.